Hola Bueno esta es un poco la colección del Cuarteto de Oro Cuarteto de Córdoba de los 70 donde estaba Carlitos Mona Jiménez Coquitos Romano de los 70 y principios de los 80 donde me parecen ahí muy curiosas sus portadas no? buenísimas podemos tener un poco más estos son todos los LPs y bueno justamente del Cuarteto de Oro también tengo los simples que sacaron para institutos, talleres Balgrano y bueno este es Lorna Jiménez que también digamos forma parte de la discografía todo desde el 72 más o menos hasta el 84 todo en vinilo muy interesante las tapas y las contratapas también que los veo ahí con distintos looks marcianos todo esto lo pueden ver en el blog discosterribles.blogspot.com pueden entrar a youtube también donde están para escuchar y bueno les reitero la invitación para que entren y puedan escuchar todos estos discos que bueno me acompañan en todo momento y bueno los invito a que todos los escuchen y ok y y y y y y y